El sector educativo toma relevante importancia, vemos que Campeche ha sido beneficiado con una importante cantidad de dinero que nos va a permitir mejorar toda nuestra infraestructura, de hecho se considera ayer en pláticas con el señor gobernador Alejandro Moreno que tenemos si así bien se dan las circunstancias para rehabilitar, reparar y construir nuevos para el 100% de los planteles educativos y esa es una gran noticia independientemente de la importancia de la derrama de recursos al Estado, demuestra la relación que tiene el gobernador del Estado con el presidente de la República o con el secretario de Educación, pues la juventud al final viene muy inquieta, viene muy activa deja de ser la juventud que pudo haber sido la de nosotros en términos pasivos y viene a crear también otras oportunidades de desarrollo para el Estado nada más que es lo que requerimos, que las instancias federales y estatales en coordinación estemos para apoyar y con el vínculo de la Secretaría de Educación a estas como interlocutor en muchas ocasiones, pues a este tipo de programas también